Y que siga, que siga, que siga, porque si no nos vamos a entumir Aquí está sabroso, está rico el airecito, se siente sabroso Apenas, pa' bajaron la calor Y seguí bailando la cumbia Y espero que se escuche el grito de esas mujeres guapas Gritonas de Villa Hidalgo A ver tus hombres, a ver, a ver, qué chiste A ver chicos, hay que demostrar que estamos desde esta noche aquí Pero que se oiga ese chiflido fuerte Eso, qué les cuesta chicos, guapetones Y vamos a seguir bailando a mí, mi favor, sonora, dignamente Bueno, para todos ustedes, muchísimas gracias Y a bailar Ahora que les lo dicen, se suena Pase Cumbia Hola, hola ¿Cómo está bien? ¿Bailando rico? Mamá, el negro está rabioso Quiere bulear pormigo Decírselo a mi papá A punto sí, mami Mamá, yo me hago esto tranquila Me arropo mi cabeza Y el negro me destaca Quiere pelear, mami, yo creo Ay, mamá, que será lo que quiere el negro Quiere pelear, mami Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro Quiere pelear Ay, mamá, que será lo que puse el negro Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro Yo veo que quiere pelear, mami Yo creo que quiere pelear es el negrito Sí, 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 sí Qué bajos, qué bailadores, qué bonita Mira, Fatih Vuelta y vuelta Eso es todo Traigo un bailarín, traigo un bailarín Los payasitos ya se nos perdieron, eh Ya se fueron Más para allá, yo creo Ya no se ven Ya se cansaron Que siga la copia, cámara Abáleme 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 Mamá, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo Dese celo a mi papá Deja lo que pelea, mami Mamá, yo me acuesto tranquila Me arrojo entre cabeza Y el negro me destapa Ay, mamá, que será lo que quiere el negro Ay, mamá, que será lo que quiere el negro Quiere pelear, mami Ay, mamá, dime Deja lo que quiero decir